Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo más, bienvenidos a un vídeo el cual, venga, por una vez vamos a comenzar con Checo Pérez y vamos a comenzar con el showrun que ha hecho hoy por las calles de Dallas Bueno, estaréis viendo ahora mismo un vídeo de fondo, después os voy a poner un vídeo mucho más largo, eh, pero ahora os voy a poner un vídeo de fondo para que veáis como estaba Checo Pérez en el día de hoy Lo que ha hecho, que bueno, básicamente lo que ha intentado hacer hoy es, pues eso, un evento, ¿no? Red Bull ha formado un evento por las calles de Dallas Un showrun, vaya que eso es lo que significa, y ya sabéis, no ha hecho lo típico de calentar motores, de quemar neumático, de hacer algunos que otros trompos, algunos que unos donuts Y esto solamente es para empezar a abrir boca de lo que se va a venir de cara a las próximas carreras, porque ya sabéis que los siguientes grandes premios, las siguientes carreras Se van a situar en el continente americano, ¿no? Van a ser carreras americanas, como por ejemplo la de Austin, la de México, la de Brasil Y esto además tampoco ha sido lo único, eh, porque Checo Pérez, sí, hoy ha hecho un showrun por las calles de Dallas Pero para el día 5 de noviembre, si no recuerdo mal, igual la fecha la tengo equivocada, eh Pero para esas primeras fechas de noviembre, ya sabéis que Checo Pérez, como os dije hace un par de días, también junto a Red Bull va a realizar otro showrun Pero por las calles de Ciudad de México, para seguir calentando motores Así que ojalá y esto sea un empujón motivacional para Checo Pérez, para que a partir de este momento Las 6 carreras que faltan para terminar 2021, las encara de la mejor forma posible Así que bueno, habiendo escuchado esto y habiendo visto un poquito el vídeo que os acabo de poner Os voy a dejar bastantes minutillos con un vídeo que ha subido una persona a Youtube Os dejaré aquí abajo el enlace del vídeo original y su canal, ¿vale? Para que vayáis a echarle un ojillo, pero os voy a poner por aquí ese vídeo Sobre todo, os lo voy a dejar y yo voy a estar callado para que escuchéis ese motor Que bueno, ya no lo tenemos en la actual Formula 1, pero sí que lo tuvimos en su día Ahí se va a ver el ensayo De la la mañana Es que se lleve el vino Bien, es que se lleve el vino ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, ¿qué? No, sí, no Divernamente ¿Por qué? Todos se lleven, ¿por qué? Let's go back, let's go to the donut, wait a second, we'll see what's going on there, maybe we're down there, everyone's still standing, alright, let's go back, let's go back. Let's go back, let's go back, let's go back. Let's go back, let's go back. Let's go back, let's go back. 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 trato en vigor, pero para 2023 en adelante, oye, ¿quién te dice a ti que no podamos ver a dos mexicanos, a Checo Pérez y a Pato Howard, que sería una bomba? Aunque también es verdad que de momento Pato Howard, si no estoy equivocado, todavía no tiene los puntos necesarios de la superlicencia para ser piloto de Fórmula 1, pero bueno, esto se puede resolver con un montón de movidas y con un montón de planes, así que tampoco es un impedimento realmente, realmente grande. Pero sí, vaya, lo que sí que vamos a ver es a Pato Howard una vez finalice 2021 la temporada, subiéndose a McLaren, pero eso sí, en los test de pretemporada, ¿vale? Bueno, de pretemporada no, perdón, en los test para jóvenes pilotos quiero decir. Ya sabéis, estos test que por ejemplo el próximo año, el próximo año, el año anterior hizo Fernando Alonso con el equipo Alpine, que todo el mundo se estaba quejando porque Fernando no es ningún piloto joven, pero que al final sí que pudo meterse porque Renault y Alpine metieron ahí la mano, a esos test son a los que me refiero, ¿vale? Una vez termina la temporada 2021, la temporada actual, después existen unos test para jóvenes pilotos y ahí va a ser donde Pato Howard va a, bueno, pues poder, ¿no? Poder subirse a un monoplazo de Fórmula 1 y experimentar, que vuelvo a repetir, ¿eh? Esto, oye, ¿quién te dice a ti que no podamos verlo en un futuro, pero de una forma mucho más continuada? De hecho, pues por ejemplo, siendo piloto oficial del equipo McLaren en un futuro. Así que nada, chicos, chicas, hasta aquí el video de hoy. Como siempre os digo, muchísimas, muchísimas gracias por haberlo visto. Mañana es domingo, a ver qué hay. Últimamente, como estáis viendo, no hay demasiada información porque, bueno, no sé muy bien por qué, pero el mundillo de la Fórmula está bastante paradito y yo creo que básicamente simplemente está parado porque se está, todo el mundo, ¿no? Nos estamos preparando para lo que se ve a Zina, para lo que se viene en estas próximas seis carreras, porque puede ser un auténtico espectáculo para verlo, porque ya sabéis que la lucha entre Verstappen y Hamilton, entre Checo y Valtteri, entre Red Bull y Mercedes está más encendida que nunca y solamente quedan seis carreras. No me quiero imaginar si llegamos a Abu Dhabi con una diferencia de dos puntos entre Max y Hamilton. Eso sería una auténtica locura. Así que bueno, vamos a ver cómo se desenlaza este final en las siguientes semanas. Yo por aquí me quedo, muchísimas gracias y nada, nos vemos en un próximo video. Hasta luego, gente. Adiós. 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 Gracias por ver el video.